Atención porque se abrió la venta para conseguir un pasaje para irte a la costa en tren. Y claro, ahora van a ver, porque cuando después les contemos las diferencias entre lo que sale un pasaje para ir a la costa en tren y uno en micro, van a entender esto que les mostramos. Fíjate la cantidad de gente que tenemos. Inusual, porque se sacaron a la venta los pasajes en tren para ir a Mar del Plata y a Pinamar. El pasaje en tren está mucho más barato que en micro, por eso tanta cantidad de gente. En promedio 3.000 pesos el pasaje en tren a Mar del Plata, cuando un pasaje en micro puede estar más de 20.000 pesos. ¿Desde cuándo están acá? De ayer a las 3 de la tarde. ¿Desde ayer a las 3 de la tarde? Había más gente. ¿Y hacen esto todos los años? No, yo la primera vez. La primera vez. ¿Y con qué te encontraste? ¿Cómo viste esto? Ay, impresionante. Yo estoy sin dormir. ¿Pero por qué tanta concentración en Constitución? Porque la gente cree que acá sí están los pasajes. Que acá puede encontrar para enero, para febrero, para marzo, para diciembre, para cuando quieran. El domingo. Tres días, sí. ¿El domingo viniste? Sí. O sea, ya vas casi para 48 horas. Sí, sí. ¿Cómo te lo bancaste todo este trayecto, toda esta cola? Y bueno, tenés que bancar. Pero pará, ¿venís siempre cada vez que salen los pasajes o es la primera vez? Siempre vengo. Hay mucha diferencia entre el tren y el colectivo. 24 horas. ¿Tuviste a punto de comprarla por la página, no pudiste y tuviste que hacerla? Sí, claro. ¿Y entonces? No, porque no me dejó pagar, porque no me dejó seleccionar los asientos. ¿Desde qué hora de la noche? De las 11 de la noche. De las 11 de la noche. ¿Venís siempre que hay colas acá para viajar a Mar del Plata? No, la primera vez. ¿Y qué te parece? Nunca viajé yo. ¿Cuántos pasajes querés comprar? Para él y para mí nomás. ¿Los dos? Sí, sí. Y bueno, va a ir mi familia, pero... Pero vos venís a comprar para ustedes. Para nosotros dos. ¿Y se lo bancas? ¿Te lo bancás vos, pobrecito, que está acá? Está medio inquieto. ¿Qué te parece? Está medio inquieto, pero bueno. Es entendible. No tengo con quién dejarlo, así que tuve que venirme con él. O sea, para hacerle conocer el mar. Y sí, obvio. Para que los dos conozcamos. ¿Lo conocemos tampoco el mar? No. Bueno, esperemos que consigamos pasaje para la fecha que queremos. A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Con la cantidad de gente que hay, esperemos que sí. A ver, le vamos a preguntar a Cristian Balbo, que está ahí en Constitución, ¿por qué no se pueden comprar los pasajes por Internet, Balbo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta gente? Rolando, el problema es que colapsó. En la página de Internet para poder comprar el pasaje, en estos momentos no pueden acceder los que están intentando comprar un pasaje. Y por eso hay gente que está aquí, lleva más de 10 y hasta 12 horas. Esta gente está de la noche a la mañana, por ejemplo, que está a punto de... Las sillas las puso el ferrocarril, digamos. Las pusieron trenes argentinos, pero solamente en un sector. Vos sabés que recién tuvimos una ciudad de 90 años, que estaba desde las 6 de la mañana. Inclusive nos solidarizamos con ella, la acercamos, hablamos con el personal de seguridad para que llegue a una de las 12 ventanillas que hay aquí para poder comprar el pasaje. Recién Gabriel Prosper explicaba muy bien. La diferencia es abismal a la hora de comprar un pasaje en tren, tanto para Mar del Plata como para Pinamar, es si uno va en micro. Pero lo cierto es que el dato a esta hora de la tarde... Igual te diría, Cristian... Si agotaron los pasajes en tren... Esperá, esperá, te diría... Ojo, aprovechen porque por ahí es la última vez que se pueden comprar pasajes a esos precios. Porque eso también, obviamente, esos trenes, esos trenes subsidiados, por eso la diferencia entre 3.000 y 20.000 pesos entre el tren y el micro. Pero hay que ver qué pasa con el cambio de gobierno, con la discusión de los subsidios, y si esos precios se pueden sostener. Y solamente pueden comprar 8 pasajes cada persona que está haciendo esta fila, que lleva más de 10 horas, como te decía recién, y tienen que traer los DNI de las 8 personas. Porque claro, también hubo avivadas en otras oportunidades... Que sepa que no es para la reventa. Exacto, para evitar la reventa, y si la compras por internet, tenés que venir acá a validar ese pasaje también. Está todo controlado en ese sentido también. Planteo ya que está tan riguroso esto de los 8 DNI. En algún momento se veían que los pasajes se agotaban, pero después uno iba a la terminal y el tren salía vacío. Y quienes pensaban mal decían, ¿no será que las empresas de colectivos se juntan para comprar los pasajes, para que no le quede otra a la gente que comprar sus pasajes que son carísimos? En ese entonces, si eso se diera, no existe mucho control ni mucho DNI de nada. O esto es nuevo de los DNI. Esto es nuevo y tuvieron que reforzarlo justamente por esta información que ustedes están brindando. Es decir, el problema que se venía dando es que se vendían prácticamente todos los pasajes, pero las formaciones salían vacías. Lo cierto es que a esta hora de la tarde, esto confirmado por trenes argentinos, Soledad, Orlando, ya se han agotado para la primera quincena de enero y para la primera quincena de febrero. Y mucha gente que está acá está esperando llegar a la ventanilla para comprar pasaje en la fecha que haya. Es decir, sabemos que quedan para 19 y 20 de diciembre, para los últimos días de enero, caminemos Nicolás, y para los últimos días de febrero. Ya quedan muy pocos pasajes, pero quieren comprarlos igual y después verán cómo pueden acomodar sus vacaciones.